Mi nombre es Rocío, soy mamá de Claudia, una niña que con 11 años le diagnosticaron un germinoma hipoficiario y bueno, ahí empezó nuestra batalla, nuestra lucha contra el cáncer. Ella la diagnosticaron en julio, el 9 de julio del 2021 y el día 12 teníamos cita en oncología. La diagnosticaron en Macarena, el día 12 teníamos cita en oncología del Virgen del Rocío y el 15 ya estaba en quirófano, la estaban operando, todo salió bien y ahí empezamos el tratamiento. Primero quimioterapia, 5 sesiones de quimioterapia y luego 15 de radioterapia. A través de la doctora Palma, que es su oncóloga, nos habló de la asociación de Andes, de padres de niños con cáncer. Fuimos, nos informaron, nos apoyaron por supuesto, porque además me parece fundamental el apoyo de las asociaciones, donde vas muy perdida, vas que no sabes por dónde tienes que empezar y bueno, pues ahí te guían, te aconsejan, te ayudan, tienes ayuda psicológica, ayuda económica, prácticamente todo lo que necesites y sobre todo eso, el guiarte de manera administrativa, cómo te tienes que mover, cómo tienes que actuar. Entonces, eso para nosotros como familia, o sea, no solo como paciente, el paciente le ayuda, pero a la familia a nosotros fue un apoyo fundamental. Claudia tuvo ayuda psicológica durante el tratamiento, pero es verdad que por su edad y por circunstancias, cuando ha terminado, ha sido cuando se ha venido abajo, digamos, o peor lo ha pasado, porque le ha dejado muchas secuelas psicológicas, el aspecto sobre todo, que es lo que, la parte visible de la enfermedad, y bueno, pues nos han ayudado muchísimo, es un trabajo fundamental para todo el mundo, pero para los adolescentes con esa edad tan difícil, tan complicada con la que pasan, incluso más, y para nosotros ha sido primordial el poder tener ese apoyo y trabajar con ella y tratarlo con ella, porque la verdad que lo ha pasado mal, y bueno, teníamos ese sostén. Claudia se incorporó al cole en el mes de mayo, cuando acabó su tratamiento, el colegio la recibió súper bien, tuvieron el detalle de todos sus compañeros aparecer con un pañuelo para que ella no se sintiera distinta, pero bueno, termina junio, pasamos el verano y se tiene que incorporar al instituto. Ahí fue donde ella se dio cuenta del pánico que tenía al encontrarse sola, a no tener a su madre cerca, a no tenernos cerca, a no tener un sanitario que supiera responder ante una crisis, y entonces se negó ahí al cole, y bueno, llevamos mucho tiempo trabajando eso, lleva dos años incorporándose de manera progresiva, y todo pues gracias a la ayuda psicológica y a los sanitarios, su oncóloga también me ha ayudado mucho con ese tema, no solo a nivel oncológico, sino también a nivel psicológico y la ha apoyado muchísimo, y bueno, lo estamos consiguiendo poquito a poco, se ha incorporado, se está incorporando, y hemos conseguido de no ir ninguna hora, ya va cinco horas al instituto y además va feliz y con ganas. La ayuda de amigos y gente externa a los núcleos familiares, yo considero que la manera de ayudar es respetando y entendiendo, en los que hay momentos en los que no quieren o no tienen ganas o no se sienten fuertes, entonces eso hay que respetarlo y siempre estar dando cariño y apoyo en la medida que el paciente necesite. entender esa necesidad del paciente de tener su espacio y de tener su intimidad.